Muy bien, pues vamos allá. Buenas tardes, Marían. Buenas tardes, Paco. Empezamos ya, así que... ¡Al lío! Voy a cerrar esto de aquí. Y allá vamos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Espero que tengáis cafés a mano. Vamos a ir viendo en esta tanda de cómo crear una campaña de publicidad, webinar número 6. Vamos a ir viendo cómo se configuran anuncios en Google Ads y luego pasaremos también a anuncios en redes sociales y algunas otras estrategias que vamos a ir viendo en el índice que vemos a continuación. Bueno, el objetivo de esta parte va a ser estructurar... Bueno, repite los objetivos que comparten con el primer webinar, que es el de estructurar el plan de marketing digital para tu primer negocio, del cual ya estuvimos hablando. Vamos a ir viendo, escoger el formato publicitario online adecuado, que ya vimos cuáles serán las características de Google Ads, elaborar y lanzar un anuncio online en Google Ads, que lo vamos a ver ahora. Y comprender y utilizar herramientas de marketing y publicidad online en redes sociales, que también lo vamos a ir viendo a lo largo de la tarde de hoy. El índice se compone de la campaña de Google Ads, anuncios y datos más importantes. Ahora sí os voy a enseñar lo que son las tripas, digamos, de cómo se hace un anuncio, cómo se estructura bien, cómo se hace de forma llamativa, pero cumpliendo con los parámetros de Google, ¿vale? Porque tiene unas políticas muy, muy, muy determinadas y saltárselas implica que te cancelan la campaña. No el anuncio, es que te cancelan la campaña directamente si te saltas determinados datos o no te la dan por válida, simplemente. Veremos las campañas en redes sociales con su introducción y los datos que tenemos que tener en cuenta, que englobará tanto Facebook como Instagram en un primer momento, a través del manejo de Facebook for Business e Instagram. Luego veremos las Twitter Ads, los Twitter Ads, que una vez creamos el funcionamiento de Facebook, veremos que prácticamente casi todas las plataformas de redes sociales funcionan igual. Y por último, las herramientas de la publicidad online para Pinterest, como la newsletter, que lo vamos a ir mencionando como otra estrategia más, pero no vamos a ahondar en ello, así en plan profusamente. Veremos el blog también como un elemento de reputación online y luego la geolocalización, que ya vimos en uno de los anteriores webinars que yo mismo impartí. De acuerdo. Sí que os destaco que si bien vamos a ver Facebook, Instagram y Twitter, alguno, alguna me puede preguntar. ¿Y TikTok? Que puede ser la pregunta. TikTok todavía está en pañales. Sus estructuras aún no están 100% estudiadas ni su ROI. Pero ya empiezan. Yo ya he estado viendo y leyendo algunos artículos sobre TikTok de cara a sus estructuras publicitarias, pero aún no está totalmente 100% estudiado para meterse de lleno ahí. Aunque algunas pymes, por ejemplo, ya están empezando a tener presencia dentro de TikTok, que perdió su halo de lugar reservado para aquellos que eran menores de 16 años, cuando en la cuarentena lo abrieron a todo el mundo y el marketing ha entrado, ha dado una patada en la puerta, se ha presentado y ha dicho, hola, todo esto es mío. Y se ha puesto ahí a intentar sacarle el máximo partido a TikTok. Y como digo, ya hay estudios, se están empezando a estudiar. Todavía están pañales, por eso no lo incluyo aquí, porque puede cambiar. Tanto es así que, por ejemplo, parte de Facebook for Business, algunas partes de las capturas que os traigo hoy, que hice exactamente la semana pasada, esta semana han cambiado de ubicación dentro del panel de control, para que os imaginéis. Todo esto muta muchísimo, por eso hay que estar muy al tanto, hay que estar muy metido. Mirándolo todas las semanas, porque cambia, cambia continuamente. Pues vamos allá. Espero que os hayáis puesto bien las pilas. No sé si os acordaréis de algo de la semana pasada. De los grupos de anuncios, los anuncios, las campañas, cómo era aquello. Del tipo de anuncios que se pueden hacer dentro de Google Ads. No sé si alguno se acordará de todo lo que estuvimos viendo, porque os distraya. Pero vamos a continuar, porque tenemos que seguir viendo qué es lo que se hace y cómo se hace bien. ¿De acuerdo? Sobre todo para quienes se lo planteen. De nuevo, os repito. Yo me he repasado lo del otro día. Muy bien, Jessica, así me gusta. De nuevo, os repito. Para los que digáis, es que Google Ads es para gente con dinero o para tener. No, no, no. Google Ads puedes arrancarlo si te gestionas bien el presupuesto. Entre 150 y 180 euros por mes. Y para empezar a sacarle partido. Pero ojo, ya os hablé la semana pasada. Google Ads es un asunto de constancia. ¿Vale? De constancia. Sí, café doble, Jessica. Para mí otro, por favor. Vamos allá. Bien, ¿cómo configurar la campaña de búsqueda? No os voy a poner exactamente toda la campaña de Google Display. Aunque esta mañana me he estado dando cabezazos contra ella. Fijaos lo que os digo. Vamos a ver cómo se configura una campaña de búsqueda. Os mencionaré cositas desde la campaña de Display porque se configura de una forma relativamente parecida. Aunque tiene otros parámetros también. Y de hecho, os digo, llevo desde ayer intentando arrancar una campaña de Google Display. Y hasta esta mañana no me ha acabado de salir. O sea, no os agobiéis. Porque he tenido hasta asesoramiento de Google y los de Google no sabían dónde estaba el fallo. Y al final sí que lo encontré, lo solucioné y esta mañana ya está rodando. Y era una campaña internacional. O sea, que imaginaos. También os daré un pequeño par de truquillos. Como por ejemplo, que os voy a decir, uno de los primeros más importantes. Esto no viene en los manuales de Google. Esto son cosas que yo he aprendido por experiencia y que me han ido comentando personal de Google que trabaja en este ámbito. Las campañas, apuntaoslo, ¿eh? Las campañas que hagáis de publicidad en Google Ads siempre a ser posible que arranquen a primeros de semana y, si es posible, a primeros de mes. ¿Por qué? Porque la analítica que tendréis de esto será más pura que si la arrancáis un viernes por la tarde en la tercera semana del mes. ¿De acuerdo? Siempre que se pueda, en la medida de lo posible, arrancad las campañas a principios de semana, a principios de mes. Yo, fijaos, final de mes, último día del mes, ya casi cuenta como principio de mes prácticamente con el arranque de campaña. Porque principio de mes es mañana. Y como lo he podido solucionar y demás, prácticamente me cuenta como principios. Pero yo habría estado más contento, si no es por la presión del cliente, yo habría estado más contento arrancando la campaña el lunes. Fijaos lo que os digo. Y llevo desde el lunes de esta semana peleando. Porque a veces las campañas se resisten un poco. Bien, vamos allá. Tras conocer la estructura de la campaña como vimos en el webinar anterior, ¿vale? Os lo recuerdo. Campaña, grupos de anuncios, anuncios, extensiones. Hoy lo vamos a ver un poquito más en detalle. Podremos acceder a la dirección que hay aquí, que podéis ver, que os la voy a copiar aquí en el chat, por si alguno quiere meterse y toquetear, ¿vale? Que es HTTPS. Muy importante la S. HTTPS ads.google.com. ¿Vale? Si entráis ahí, ya se os abre el menú. Y ya podéis hacer, con los pasos que os di la semana pasada, podéis empezar a hacer los primeros pasos de configuración. Pasado eso, se accede al menú y demás. Y entonces llega un punto en el que te dice, redacta tu primer anuncio. Y tú te quedas parado mirando, diciendo, ¿qué es esto del anuncio? ¿Qué va a hacer el anuncio? ¿Me va a comer el anuncio? No muerden. Pero hay que hacerlos bien. Yo os recomiendo siempre que empecéis una campaña, que en cada grupo de anuncios que hagáis, mínimo hay que hacer tres anuncios. ¿De acuerdo? Mínimo tres anuncios. Tal y como está estructurado Google, actualmente Google Ads, haréis dos anuncios que picaréis vosotros, es decir, que meteréis vosotros los datos a mano, los títulos, las descripciones, las URLs y todo esto, que vamos a ver ahora. Y el tercero os dirá, vamos a poner un anuncio dinámico. Decidle que sí. Y lo que hará será que cogerá todas las palabras clave que hayáis usado y los títulos y textos que ya habéis usado y con él compondrá un tipo de anuncio que es un anuncio mutante. No es que sea lo que ves, no te saque garras y te arañe, sino que básicamente es un formato de anuncio que cuando Google lo muestre, elegirá de entre diez títulos, tres. Y de entre cinco descripciones o seis descripciones, tres. Y lo irá componiendo y lanzando conjunto a vuestros anuncios. ¿Por qué hace eso? Para determinar qué anuncio es mejor en la campaña y una vez que sabe cuál es el mejor, irlo enseñando. Siempre va a enseñar el mejor anuncio. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el mejor anuncio? Porque las estadísticas aparecerán que tiene mejores datos, más impresiones, más clics, más conversaciones. Eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? No os agobiéis. Y solo han pasado diez minutos. Bien, seguimos. Os acordáis, ¿no? Tipos de campaña. Búsqueda, display, shopping, vídeo, aplicación, smart, que te dirige prácticamente y te preconfigura una campaña, y discovery, que era esta en la que aparecen tarjetas debajo de la búsqueda en el teléfono móvil y ahí aparecen y también los publica en YouTube y en Gmail. Habréis visto que cuando usáis Gmail, a veces, en la parte de arriba, encima de vuestros correos, aparecen dos anuncios de texto. Bueno, pues ahí, con discovery se pueden meter, e incluso con las de búsqueda también. ¿Vale? Y uno dice, pero, total, yo eso nunca lo uso, nunca hago clic, siempre lo cierro. Os lo repito. Por cada uno de vosotros que no le da, hay 999 personas que se le dan, porque si no, Google no habría ganado 80.000 millones. Millón arriba, millón abajo, mil millones arriba, mil millones abajo. Casi nada. Bien. Esto es lo que nos va a salir. Cuando nosotros le damos a campaña de búsqueda, ¿de acuerdo? Primero os dirá qué tipo de campaña queréis hacer, si de ventas, de reconocimiento de marca, de tal. Nosotros le damos a modo experto y le damos a sin objetivo. Y ahí nos aparecerá este panel. Nos aparece justo inmediatamente debajo del primer panel cuando ya queremos configurar la campaña. ¿Qué hace esto? Pues mira, básicamente, aparte de que ya vimos en el anterior los tipos de campaña que hace, las más comunes son búsqueda, display y vídeo. ¿De acuerdo? Búsqueda. Son los anuncios que salen en el buscador de Google. Los tres que hay encima de la búsqueda, los tres, dos, tres que aparecen abajo y a veces puede salir alguno en el lateral. Displays son los que ponen imágenes dinámicas en páginas web, aplicaciones y otras páginas que tienen publicidad contratada y espacio para publicidad y lo van poniendo ahí. Y en vídeo son las de YouTube. Las demás, shopping, son para poner productos. Estos que aparecen en la búsqueda también. Si buscas ordenador portátil y te salen un montón de productos al lado, son esos. Aplicación, pues, para poner publicidad en aplicaciones y o hacer publicidad de tu aplicación. Smart, que es la automatizada y la discovery. Bien. Cuando le damos a búsqueda, nos aparece el siguiente panel. Este, ¿de acuerdo? Esto está hecho en una campaña que no está funcionando ahora para que lo podáis ver. Por eso arriba me aparece lo de ese requiere un nuevo método de pago porque, como es una campaña cancelada, me deja entrar para hacer una configuración, pero si quisiera que funcionara, solo tendría que actualizar la forma de pago para lanzarlo. Bien, me aparece configuración general o búsqueda. Aquí se reconoce que el nombre de la campaña tenga que ver con vuestro producto. Yo he puesto búsqueda, pero aquí iría porque vamos a hacer una campaña, una simulación de campaña para vender bicicletas. ¿De acuerdo? Entonces, seleccionamos, yo en vez de búsqueda pondríamos bicicletas de segunda mano, por ejemplo, si es lo que vamos a vender. ¿Por qué? Pues porque a Google le gusta. Y si además es una palabra clave, pues mejor que mejor. Nos puntúa la campaña. Google nos va a puntuar la campaña. Luego, en red de búsqueda o red display, porque hay veces que anuncios de texto pueden salir en display. No os lo recomiendo porque en display van a salir más anuncios que en búsqueda, pero vais a tener menos retorno. Si hacemos una de búsqueda, la hacemos de búsqueda, pura y dura. Para el display ya tenemos las campañas de display. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, clicamos solo red de búsqueda. A veces os aparecerá clicada por display. Damos, nos vemos con red de búsqueda. Y lo siguiente que nos aparecerá justo debajo son los, bueno, si abrimos ajustes adicionales, nos sale esto. Visitas al sitio web. O sea, seleccionar los resultados que quieres para la campaña. Visitas al sitio web. Llamadas telefónicas. Si queremos que la campaña esté orientada a que nos llamen por teléfono. Elegimos el prefijo. Aquí pone Estados Unidos. Clicamos. Se abre el desplegable. Aparece España. Pones tu número de teléfono y ya. Y descargas de la aplicación si se trata de una aplicación. Porque hemos seleccionado el modo experto. Si es para Android o iOS. Pero como no es, lo quitamos. O sea, le quitamos el clic y punto. El check que diga. ¿Vale? Entonces, elegimos. Visitas al sitio web. Pues pones la dirección de la web. ¡No! La landing. O sea, como les dije que convendría que os hicierais una landing page para la campaña. Que es una mini web con el producto de venta. Porque si no, si le apuntas a la web general. La gente tiende a perderse. Y se los cerros de Úbeda. Y tú no estás en Úbeda. Bueno, a lo mejor algunos sí. Un saludo. Pero tú no estás en Úbeda. Entonces, tú quieres que vayan a la landing para vender ese producto en concreto. Luego, si ya tienen interés. Ya clicarán e irán a tu página web. A ti te interesa vender ese producto. Así que lo mejor es tener la landing page hecha. Y será sitio web de tu empresa. Por ejemplo, bicicletas baratas. Málaga, porque yo estoy en Málaga. bicicletasbaratasmálaga.com barra promoción, barra landing, barra oferta. Lo que sea. ¿Vale? Donde hayáis alojado esa landing. Que como dijimos, pueden ser. Se pueden hacer tanto en WordPress como en Movilize. Del cual ya os hablé en el webinar anterior. Que es un programa para hacer web de chulo. Que donde alojemos esa landing. Pues se pone ahí. Mibicicletabarata.com barra promoción. Ahí irán dirigidos los anuncios. Y el número de teléfono que vayamos a atender. ¿De acuerdo? Chán, chán, chán. Bien. Una vez que le hayamos dado. Nos aparece. Este es el mismo panel de antes. ¿Vale? Nos aparece segmentación y audiencias. Esto es bastante importante. Primero, segmentación. ¿Dónde te quieres dirigir? ¿Quieres hacer una campaña a nivel nacional? ¿Internacional? Si la quieres hacer global, le das a todos los países y territorios. Pero no os lo recomiendo. Lo mejor, ya os lo dije, es ser un francotirador en este asunto. Luego, eliges España. Luego, hay otra opción que se llama abrir territorios. Cuando haces eso, en ciudades grandes, puedes elegir incluso ir a barrios en particular. ¿Vale? Tú puedes poner Madrid y dentro de Madrid te va a aparecer una subsegmentación. Te saldrá un mapa. Y tú marcas dentro del mapa. ¿Vale? Y dices, quiero que salga en Malasaña, en Lavapiés, en no sé dónde. En Barcelona, quiero que salga en el Ejampla, que salga en Valcarca, que salga en el Barrio Gótico y en la Avenida Tibidabo, que es de gente de pasta, por ejemplo. En Málaga, pues te sale segmentada la Costa del Sol, Torremolino, Benalmádena, Marbella, Fungirola. ¿De acuerdo? Eso es para hacer anuncios muy, muy, muy concretos y con una hipersegmentación. Un ejemplo, si yo hiciera anuncios para Málaga, para Costa del Sol en concreto y veo que entre mi público puede estar el público extranjero, pues abajo justo en idiomas pondría también configuración en inglés. ¿Qué hace eso? Que las personas que hablan inglés o que tienen el ordenador configurado en inglés verán mi anuncio antes que cualquier otro. ¿De acuerdo? Es importante también que si vamos a configurar la campaña en inglés, uno de los grupos de anuncios esté en inglés. Tres en español, tres en inglés. ¿Vale? Un grupo en español, uno en inglés. Y que esos en inglés estén orientados a ese público extranjero. Justo debajo nos vienen las audiencias. Selecciona las audiencias que quieres añadir a tu campaña. Estas audiencias, no sé si sale justo aquí. No, no las he abierto. Bueno, si pulsas en audiencias te aparecerá una serie de temas y de tipos de audiencia sugerida para este tipo de producto. Te aparecerá, por ejemplo, si ponemos las bicicletas, pues en audiencias te aparecerán mountain bike. Gente que hace mountain bike en fin de semana. Gente que está pensando en comprarse una bicicleta. No es una segmentación tan, tan, tan justa y precisa como la de Facebook, pero se acerca. Y la ventaja es que esto llega a todo el mundo y los anuncios de Facebook solo a los que tienen y usan Facebook. ¿Vale? Siguiente. Importantísimo. El presupuesto. Bien. ¿Cómo jugamos el presupuesto? Os lo dije la semana pasada. Está en el webinar de la semana pasada. Os recuerdo, cuando queremos hacer un presupuesto, aquí Google os pide el importe medio que quieras invertir al día. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo sabemos si nosotros tenemos 150, 80 euros por mes? Se divide entre la cifra mágica que es 30,4. Esa cifra la da Google, ¿vale? Si pincharais en más información, que está iluminado en azul, justo al lado. Si pincharais en más información, nos abriría el hueco y pondría... Tienes que multiplicar tu presupuesto diario por 30,4. Bueno, pues dividiéndolo, si tenemos 150 euros, nos saldría 4,9, tal y cual. Si ponéis 5 euros al día, tenéis un presupuesto de 152 euros. Si ponéis 6 euros al día, 182 euros. Nuestro presupuesto. Chinpón. No es complicado. Yo soy de letras y no me lío, ¿eh? Y luego, ¿en qué quieres concentrarte? Centrarte, te pone aquí. En conversiones, si lo abrís, os pondrá en clics, en tal y en cual. Como veis abajo en el recuadro verde, pone... Esta campaña usa la estrategia de puja de maximizar conversiones. Para que obtengas el peor número de conversiones posibles para tu presupuesto. Dejadlo así, de base. ¿De acuerdo? Ya cuando aprendáis más, los sistemas de puja ya los podréis modificar. Pero, de entrada, un maximizar conversiones está estupendo. Ya está. Os viene el check de definir un coste por acción objetivo. Esos son los CPA, de los que hablamos la semana pasada. CPA, coste por adquisición. Eso es definir una cantidad máxima que quieres que invierta Google AdWords en una misma persona que esté interesada. Pero ahora mismo no nos interesa. Ahora mismo vamos a piñón. Nos vamos a conversiones, a maximizar conversiones. Os recuerdo, una conversión es cuando alguien entra en la web y nos manda un formulario. Nos hace una llamada desde la web. Desde la landing. Se muestra interesada, nos pone un email. Todo derivado de los ganchos que nosotros hemos puesto en esa landing page y en los anuncios. Eso es un anuncio que alguien contacta desde un anuncio. Y justo debajo, amigos míos, amigas mías, aparece extensiones de anuncios. ¿Qué es una extensión? Una extensión de anuncio es un texto, digamos que extra, que aparecen los anuncios. No sé si los tenéis en mente o los habréis visto bastante. Pero cuando ponéis una consulta, por ejemplo, bicicletas, lagatas, lagatal, y tenemos nuestro anuncio, a veces debajo del anuncio te aparecen unos links, te aparece un número de teléfono, te aparece un contacto directo. Esas son las extensiones y las tenemos que poner porque Google las puntúa más. No quiere decir que por ponerlas, Google las vaya a enseñar siempre. Las enseñará a partir del momento en que nuestra campaña alcance un nivel de calidad suficiente. Y un nivel de calidad suficiente es un CTR por encima del 3%, ¿de acuerdo? Os recuerdo, el CTR es la media entre impresiones y clics, clics e impresiones multiplicado por 100. Que para una campaña, 3-4% está estupendo. Vemos que tenemos varias. Extracto de sitio, eso os pedirá unas cuantas frases para que resumáis qué beneficios le podéis dar al cliente. Por ejemplo, bicicletas de segunda mano, bicicletas nuevas, bicicletas de ocasión, arreglo de bicicletas, ¿vale? Ponéis eso y a lo mejor debajo del anuncio aparecen los textos. Extensión de formulario para clientes potenciales. Se puede hacer una extensión de formulario, es súper bestia. Porque si clicáis ahí, os aparece una serie de campos, nombre, mensaje, teléfono, email. Y eso sale en el mismo anuncio de texto, ¿vale? Es muy bestia, es muy bestia. Esto lo he incorporado hace muy poco, no tiene ni seis meses. Extensiones de SMS, por si quieren mandarnos un SMS. Extensiones de promoción, por si tenemos alguna promoción activa. Por ejemplo, Black Friday, ahora que se va a abrir, Cyber Monday. Extensiones de precios, para poner los rangos de precios entre los que están nuestros productos. Y extensiones de ubicación. Esto es, sobre todo, si tenemos la ficha de Google My Business. Si tenemos la ficha de Google My Business, la asociaremos en la extensión de ubicación. Y entonces, cuando aparezca nuestro anuncio, Google, al lado del anuncio, pondrá la extensión de Google My Business. Para que el público lo vea. Esas son las extensiones básicas que nosotros podemos agregar. Luego hay otra serie de extensiones que Google enseñará por su cuenta. Entre otras, como me preguntasteis la semana pasada, están las extensiones de reseña y notas. Y comentarios. Esas notas y comentarios y reseñas que aparecen en nuestra ficha de Google My Business pueden aparecer también con nuestro anuncio. Una vez que le demos, justo aquí abajo, que pone guardar y continuar, nos aparece el grupo de anuncios. Configurar grupo de anuncios. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Facilito, sencillo. Es rellenar lo que os va saliendo con un par de truquitos que os he dado y ya está. ¿Todo bien? Para el silencio, por un bien. De acuerdo. Pues empezamos a configurar los grupos de anuncios. El grupo de anuncios es donde os he dicho que dentro del grupo conviene tener un mínimo de tres anuncios. Ahora, nombre del grupo de anuncios. El nombre del grupo de anuncios conviene que tenga que ver con nuestra palabra clave. Sí, Google también. Fombella me dice que bien, chachi. También conviene que tenga que ver con nuestra palabra clave. Bicicletas baratas. Perfecto, maravilloso, estupendo. Aquí ya, como veis en la parte de la derecha, cuando ya pongo yo aquí bicicletas baratas, lo toma como una palabra clave. Fijaos que pone estimaciones diarias, bicicletas baratas. Elige palabras clave para conversiones, coste por clic y el coste por acción diario. Y debajo pone presupuesto diario. Aquí hemos metido el presupuesto que le vamos a poner nosotros a la campaña. Y a continuación veis que le ponemos el nombre al grupo de anuncios. ¿Por qué? Porque si tenemos varios grupos de anuncios, conviene saber de qué es cada grupo. Por ejemplo, podemos hacer uno de bicicletas orientado a bicicletas baratas porque las tengamos de ocasión. Otro que sea de bicicletas de segunda mano. Otro que sea de bicicletas nuevas. Otras que sean solo de mountain bike. Otro grupo de anuncios, porque tenemos dinero y hacemos aquí anuncios como churros, que sea de tanto. Podéis hacer varios grupos de anuncios con el mismo presupuesto. Lo que pasa es que eso se repartirá y cuanto más tengas, antes se gastará el presupuesto. Ahí ya. Por eso conviene tener un par de grupos de anuncios máximo y que compartan el mismo presupuesto, dependiendo del tipo de presupuesto que hayamos puesto. Luego, introducir URL de página web relacionada. Ojo, puede ser nuestra página web, puede ser nuestra landing page, o puede ser el... ¡Animo, Damián! O puede ser una página web de la competencia para que busque todo lo que hay ahí y nos saque palabras clave relacionadas. También podemos poner nosotros introducir productos o servicios. Bicicletas de segunda mano y nos dará un listado de palabras clave que tengan que ver. Y de ese listado nosotros elegiremos las que nos interesa. Ahora, si nosotros metemos las palabras clave a mano, esto es un truco que os doy también, truco de alguien que ya lleva tiempo con esto. Todos estos datos, tenedlos antes en un Excel, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo tenéis organizado todo en un Excel, si tenéis que hacer otra campaña de cualquier cosa, solo tenéis que copiar y pegar. Para controlar las palabras clave, también viene muy bien saber en qué palabras clave estamos pujando y no solo... Y podemos hacerlo incluso fuera de la campaña de Google Ads. Y cuando metamos aquí las palabras clave, nos saldrá una estimación diaria. Eso si no lo hemos hecho antes nosotros, el presupuesto, como en Ubersuggest o usando la herramienta de palabras clave, que está arriba donde veis la llave inglese que pone herramientas y configuración. Si pincháis en herramientas, os abré el panel de las palabras clave. Y abajo aparece bicicleta... Bueno, he metido yo a mano, ¿vale? Bicicletas baratas Málaga, bicicletas mountain bike, bicicletas de segunda mano, bicis de segunda mano. Tenemos... Las palabras clave las tenemos que pensar siempre cómo las buscaríamos, no nosotros, sino cómo las buscaría nuestro cliente. Cómo Pepi, Manolo y Miguel van a buscar una bicicleta barata para comprársela, para usarla, para comprarle primero una bicicleta que el niño destroce para después tener una bicicleta buena operativa. ¿Vale? Poneos siempre en el pellejo de vuestro cliente. No penséis como un profesional del ramo. No pongáis bicicleta modelo tal con estas características, cuadro de aluminio y amortiguación de tal y cual y discos de freno. No. Pensad como un cliente. Luego ya podremos hacer un grupo de anuncios específico para ese cliente que sabe lo que quiere. Pero si queréis llegar al gran público, pensad como el gran público. Es más fácil. Encontraréis más palabras clave capaces de atraerlo. ¿Vale? Poneos siempre en el pellejo de vuestros clientes. Y aquí, cuando ya le hemos dado en este punto, abajo pondrá guardar y seguir. Hemos metido nuestras palabras clave, una URL de referencia, tenemos el nombre del grupo y de repente nos abrirá el anuncio. Y te dirá, hay que configurar el anuncio. Configúrame el anuncio. Bueno, escríbelo. Y aquí ya es cuando tenemos que hacer el trabajo. Bien. Lo primero que vemos, bueno, justo en el filo de arriba veis que pone en curso pendiente, pendiente. ¿Vale? Eso es porque quiere que hagamos tres anuncios, como os he dicho. Y si veis, vienen dos juntos y el otro está un poco más separado, que será el dinámico. Nuevo anuncio de texto. ¿Veis que sale un triangulito? Eso es porque yo he puesto ahí HTTP. ¿Sabéis lo que es un certificado SSL? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Vale. Para quien no lo sepa, un certificado SSL, vale. Para quien no lo sepa, un certificado SSL es algo que se contrata cuando compras tu dominio, bicicletabaratas.com y te dicen ¿qué es un...? ¿Quieres el certificado SSL? Hay algunos de pago, otros que te lo regala el hosting. Ya casi todos suelen ser de pago anual. Salen por unos 30 euros en adelante, al año. ¿Vale? El certificado SSL es lo que os pone la S en el HTTP. ¿Vale? Y si ponéis solo una dirección sin certificado de seguridad, que es lo que hace el certificado SSL, lo que hace es que encripta la web desde el origen del servidor hasta el navegador del visitante y lo hace seguro. Y para aquellas webs que vayan a tener cosas de pago, es indispensable tener un HTTPS. Es decir, un certificado SSL, que es lo que os da la S de HTTPS. Si veis aquí, si veis HTTPS, no me sale el rectángulo, el triángulo de alerta. Eso quiere decir que la campaña se va a puntuar mejor si tiene un certificado SSL. De nuevo, se adquiere en el hosting, donde tengáis comprado el dominio. Y eso, a través de la configuración del hosting, se configura y se pone el HTTPS en la dirección. Eso hará que la gente que entre vea que es una dirección segura y es, por lo tanto, mucho más confiable. Esa web tiene más puntos, digamos. ¿Veis? Aquí pone ya HTTPS mibicicleta.com Si no tuviera la S ahí, pondría solo HTTP y tendría una alerta, un triangulito de conviene que tengas el certificado, sácatelo. O sea, cómpralo. Y lo dicho, lo compráis en el hosting y ya tendréis la dirección de vuestro dominio, será HTTPS. Y eso hace que sea confiable. Hoy en día, todas las webs, casi todas las webs, sobre todo las que tienen pago, tienen un certificado SSL comprado. Y os pedirá, a continuación, os pide tres, os pide tres títulos de la web. ¿Vale? Tienen que tener treinta caracteres o menos. Fijaos que he puesto título uno, bicicletas de segunda mano. Título dos, mountain bikes de ocasión. Tienen que estar relacionadas también con las palabras clave que hayamos puesto. Si salen ahí palabras clave, muchísimo mejor y mejor punto va a tener. Estas palabras clave también están en la landing page que hemos construido para vender, más puntos nos va a dar. Bicicletas nuevas y segunda mano. ¿Veis? Ahí me he pasado en dos. Eso no me dejará continuar hasta que sea solo de treinta o menos. Juan Félix pregunta ¿qué hosting es de calidad? Pues mira, esa es una pregunta trampa. En realidad, el que a ti te funcione bien. A mí me ha funcionado bien IONOS y hay gente que solo habla peste de IONOS, el antiguo One and One. Hay gente que utiliza HostGator. A mí me ha ido mal HostGator. Hay gente que usa GoDaddy. A mí me ha ido mal con GoDaddy. Hay gente que usa SiteGround. A mí hasta ahora me ha funcionado bien SiteGround. Nominalia. No estoy descontento con Nominalia. En realidad, es el que te funcione a ti bien. ¿Vale? Interdominios. Hasta hace poco funcionaba bien y de repente empecé a hacer cosas raras. Me van por rachas. Sobra también de compañía, de cualquier cosa que afecte a la compañía de hosting y de repente piensa Solutions. Solo tengo malas experiencias con Piensa Solutions. Es lo que hay porque además te tienen capados los derechos de administrador y pero ojo, esa es mi experiencia. A lo mejor a ti te funciona bien. Yo qué sé. ¿Vale? OVH. OVH estaba bien pero tiene dos problemas fundamentales. Uno, es bastante pequeño el espacio que te dan y dos, si necesitas cualquier cosa, su servicio de atención al cliente está en inglés. de hecho yo estoy detrás de un cliente para que me den unas credenciales para cambiar el PHP y es bastante puñetero. OVH estaba muy bien hasta hace unos años. ¿Vale? Porque era muy rápido, muy tal, tenía unos servidores de calidad y todo eso. Pero hace unos años. De unos años a esta parte hay otros que te dan mejores prestaciones y la verdad es que sea mejor y que coste menos no es una garantía. ¿Vale? OVH es eso. Tiene mucha fama pero le viene del pasado. Yo hoy por hoy utilizo para la mayoría de mis clientes IONOS y para mis proyectos personales utilizo IONOS. Trabajo también con SiteGround y no me va mal. He trabajado con Interdominio y hasta cierto punto funcionaba bien hasta que empezaron a hacer cosas raras. de GoDaddy yo les pegaba fuego directamente. No se han tenido malas experiencias. Pero ojo, luego hay gente que dice ah, pues a mí me va estupendo, a mí encantadísimo. Pues ahora, estupendo. Los hostings son un asunto complejo. Sobre todo es eso. El que mejor te vaya a ti. Rayola, hay gente que ha usado Rayola, está súper contenta porque además están súper optimizados o web empresa, están súper optimizados para WordPress, para posicionamiento y demás. Yo con web empresa he tenido desencuentros y con Rayola no he trabajado pero tengo una referencia buena y una mala. Así que, ahí está. Bien, hemos puesto los títulos. Espera, voy a beber después de rajear aquí alegremente de los dominios. Vamos a dar una chuchona a esto que estamos aquí todavía y tenemos que nos queda Facebook. Muy bien, como veis, lo siguiente que nos pone es ruta visible. ¿Qué es eso? La ruta visible es una dirección web que no tiene que ser cierta, no tiene que ser operativa, pero es la que nos aparecerá. Si veis en el anuncio justo a la derecha, nos aparece en verde. Esa dirección no quiere decir que sea real. La real es la que tenemos arriba del todo, URL final. ¿Por qué hace eso Google? Porque Google dice que le funciona muy bien. Pues vale, tú haz lo que te diga Google. Ya está. Rellena eso, poner bicicleta a su ocasión, a ser posible, componer una palabra clave con los espacios que nos dejan la ruta visible. ¿De acuerdo? Luego nos aparecen dos descripciones que tenemos que rellenar. Bien, las descripciones tienen 90 caracteres. Tenemos que rellenarlo con un texto que sea adecuado, que tenga palabras clave. No se puede, solo se puede poner un signo de puntuación de exclamación. No podemos llenarlo de exclamaciones. Ojo, los títulos importantísimos que me han echado a mí atrás una campaña hace nada. porque puse la palabra oferta. Prohibida. En los anuncios está prohibido poner oferta, descuento, gratis, el mejor. Eso está prohibido y te echan atrás la campaña. ¿Vale? Esas palabras no se pueden poner. Ni porcentajes tampoco se pueden poner. Ahora, en cambio, abajo he puesto financiamos desde 300 euros tu bicicleta. Sí, pero ojo, si yo pongo eso, Google querrá ver que en la landing he puesto que se financia desde 300 euros. Si no, nos puntuarán baja la campaña porque estamos engañando o él lo interpreta como que lo estamos engañando. Todo lo que esté en el texto de un anuncio tiene que estar en la web. ¿De acuerdo? Dale salida a tu hobby por menos de lo que imaginas. Es decir, he metido un pequeño claim, una llamada en plan, oye, que esto es barato, está a tu alcance y tal y cual, pero sin poner oferta, cómprame más barato que nadie. No, nos tirarían el anuncio. ¿Vale? Todo lo que vayáis escribiendo aquí en el cuerpo de anuncio, lo veréis a la derecha. ¿De acuerdo? Lo veréis en la simulación del anuncio. Así os hacéis una idea de cómo va a quedar. Ahí está. Y luego ya nos dirá, vale, instala la etiqueta. Ahí. Esto es un trozo de código que nos van a dar que hay que meter en la landing. ¿De acuerdo? En Movilrise hay un sitio para meterlo y en WordPress se utiliza alguna herramienta, le podéis meter en el código directamente con un plugin Insert Head & Footer, se llama. Si tenéis un WordPress, yo os lo apunto aquí. O en el plugin de las cookies, lo que tengáis. Algunos, incluso en la propia plantilla de WordPress hay un sitio para ponerlo. En esos plugins se puede meter el código. El código lo podemos poner nosotros. Tú lo abres y ahora os lo enseño. Lo podemos enviar a nuestro informático programador que esté haciendo la web, que lo haya hecho y que sepa ponerlo. O usar el Tag Manager. Si usamos Tag Manager, que es una herramienta de Google, pues se le da ahí y nos genera una etiqueta de Tag Manager. esta es la etiqueta lo que veis justo abajo que casi no se ve. Es que aparece así. La etiqueta global en HTML en realidad es un trozo de código Java. Como veis abajo es un script JS que tiene un montón de numericos. Esto es lo que hay que copiar en el código de la web, ya sea de la landing en este caso, ya sea en el Movilrise que tiene un sitio para ponerlo específicamente, ya sea en WordPress. se mete este código. ¿Qué hace este código? Este código, cada vez que alguien haga clic y nos rellena un formulario, nos haga una llamada de teléfono y tal, registrará una conversión en la campaña. Esto es un poco más complejo porque además se puede hacer con clic. Con clic quiere decir que si alguien le da al botón tal del que nosotros metemos aquí en este Event Conversion que aparece abajo, si alguien hace clic en un sitio muy concreto de la página, pues nos aparecerá también esa conversión. El otro dice, bueno, pero yo ¿cómo veo todo eso en mi campaña? Pues mira, muy fácil. Cuando tú entres de nuevo en la campaña y ya estén tus anuncios operativos, bueno, cuando hayamos metido ese código, ya nos dirá tu campaña está en funcionamiento. Es posible que os diga que está en fase de aprendizaje, ¿vale? Eso aparecerá arriba. Campaña en fase de aprendizaje. Eso quiere decir que Google va a hacer primero, va a hacer pruebas sin que te cueste dinero, va a hacer pruebas normalmente entre 24 y 72 horas, va a hacer pruebas para luego lanzar tu campaña un poquito más optimizada. Estará aprendiendo su algoritmo. Entonces, cuando nosotros ya llevemos un tiempo, eso sí, os recomiendo mucho, muy fuerte desde mi experiencia, no, no, no se toca la campaña hasta pasado un mes. Algunos dirán, no, desde la primera semana ya puedes hacer cambios. No os lo recomiendo. Tened las lecturas de un mes y cuando tengáis las lecturas, a partir de ahí ya podéis hacer cambios, ¿vale? Y como veis, esto os aparecerá nada más entrar en vuestra cuenta de Google Ads, saldrá clics, impresiones, conversiones y coste. A lo mejor en conversiones os viene el CTR. Si pincháis y abrís el desplegable podéis poner conversiones para ver cuántas conversiones habéis tenido. Hemos tenido 11.000 impresiones de las cuales 721 personas han hecho clic en el anuncio para entrar. Y esas 721 personas 19,4, o sea que hay uno indeciso todavía, 18 personas han mandado un formulario o han hecho una llamada de teléfono. Esas son las conversiones. Y el coste que tenemos ese mes de la campaña. Si el coste supera los 200 euros nos cobrarán 200 euros y a final de mes el resto que nos quede pendiente. ¿Vale? Eso está así configurado en Google. Solo bajo ciertos aspectos te cobrarán a final de mes todo. O a menos que no hayas gastado todo el presupuesto. Si tienes 180 de presupuesto y gastas 110 a final de mes te cobrarán 110. Mientras no llegues a los 200 no te cobrarán. Esto va siempre contra una tarjeta o una cuenta corriente. Y estos datos también aparecen justo debajo. Anuncios que más se muestran pues ahí como veis la estructura lo he borrado un poco porque es de un cliente mío. Veis que os salen varios anuncios y las métricas de cada anuncio. ¿Os acordáis que os he dicho el 3-4% está muy bien? Pues fijaos tengo un CTR de 7,80. Está más que bien. Y luego al lado pues aparecen varias estadísticas. ¿Vale? Mi posición con respecto a la competencia en las pujas los dispositivos días y horas datos demográficos ubicaciones y un montón más de datos que podemos pedir. ¿Vale? Campañas de YouTube pues se configuran igual que las de búsqueda de Google Ads. Es importante subir contenido de muy buena calidad porque si no nos van a tirar la campaña. Lo que hay que hacer son varios spots, varios anuncios en vídeo y subirlas a nuestra cuenta de YouTube porque luego nos la pedirá. Tiene que tener buena calidad, buen sonido y a ser posible que sea un poquito innovador. Tipos de anuncios pues mira los tipos de anuncios son el TrueView y Stream que son anuncios en medio de los vídeos estos que te paran el vídeo y te meten un anuncio. Yo no sé a qué lumbrera se le ha ocurrido ahora meter anuncios de dos y hasta tres minutos porque eso es infumable además de tíos contándote su pájara en inglés así, sí, sí mira que te cuente. Son rollo. Los TrueView de descubrimiento Discovery que son anuncios en la lista de vídeos que tenemos a la derecha a veces ponen vídeos en intermedios que no tienen nada que ver pero porque son anuncios y pone debajo promocionado pues esos anuncios pueden ser uno nuestro por ejemplo anuncios no saltables que son estos que te quedas tú mirando fuerte YouTube porque no te dejan seguir viendo el vídeo hasta que pasa si todos los odiamos y de chica si te pones el el un bloqueador de anuncios te los salta pero estás fastidiando al YouTuber así que ya luego los Bumper que son anuncios súper cortos de hasta 6 segundos que también interrumpen el vídeo que estábamos viendo anuncios tarjeta que te salen rápidamente y desaparecen los Overlay que son este banner que aparece al pie del anuncio a veces se queda ahí todo el vídeo si no le das a cerrar pues eso y Display imágenes sobre los vídeos que son estos justo al final cuando acaban que te ponen otros vídeos y también te ponen publicidad bueno pues esos son los Display nosotros al configurar la campaña de YouTube elegimos qué tipo de anuncio queremos poner lo que hacemos es subir los vídeos crear la campaña introducir los datos del presupuesto y la duración de la campaña en el tiempo la campaña es indefinida a menos que tú en la configuración de la campaña le digas que acaba tal día eso se hace para campañas con periodicidad ¿vale? por ejemplo para el Cyber Monday para navidades para verano etcétera selecciona dónde quieres aparecer y en qué emplazamientos en vídeos de otros canales en la búsqueda de YouTube en la barra superior que aparezca como sugerencia de búsqueda socios de la red Display mostrar tus vídeos en espacios web de otra gente ¿vale? tú puedes pedir que tu anuncio salga en un vídeo del Rubius pero será más caro porque es un canal que tiene muchos millones de visitas al mes ¿vale? la ubicación demografía audiencias e idioma podéis apurar todo eso que solo sea para gente en inglés que esté en Marbella que esté interesada en el golf y en inglés ¿vale? todo eso lo podéis apurar el tipo de coste por mil visualización adquisición no recomiendo ninguna en particular sino en función del objetivo que tengáis y luego seleccionas ya el vídeo lo sube y te sale una previsualización ¿vale? como quedaría como veis tienen aquí lo de saltar anuncio anuncio en stream discovery la dirección URL final donde va a ir la URL visible llamada a la acción si queremos poner de compra ya reserva tu tal ¿vale? y generar automáticamente con vídeos de tu canal que es lo que hay que hacer normalmente ¿vale? eso es para YouTube que como veis también funciona súper bien mini pausa rápido alguna preguntilla que tengo que daros los de redes sociales ya pues al lío redes sociales introducción el uso de la publicidad en redes sociales permite igualar la conexión social entre usuario y empresa en teoría ¿vale? no en vano la aparición de las primeras betas por ejemplo de publicidad en TikTok que os he dicho están empezando a analizarse ahora algunos elementos se han normalizado la pérdida de privacidad del usuario es decir si quieres estar no vale de nada esto de según la declaración de Roma prohíbo a Facebook que use mis imágenes eso no sirve de nada para empezar porque todo se acepta sus términos de uso si no quieres que usen tus datos A es tarde B borra tu perfil pero ya es tarde antes de ponerte a vender súper importante pregúntate qué voy a vender a quién se lo voy a vender y si el cliente ya es seguidor o está en mis contactos de Facebook o Instagram eso es súper importante porque si no tenemos que hacer otro tipo de campaña ¿vale? bien Facebook e Instagram se distinguen sobre todo por la capacidad de hipersegmentación no segmentación ya hipersegmentación podemos incluso sugerir que queremos una campaña para personas que estén en tránsito personas que están viajando y que pueden necesitar nuestro servicio de taxi alquiler de bicis alquiler de seaways yo que sé de lo que sea pues alquileres de vehículos de casa de tal podemos dirigirnos a una cantidad de gente brutal que esté en esa red social ojo todos los anuncios son display aquí no hay campañas de búsqueda como en Google ¿vale? son siempre con imágenes por eso podemos promocionar post que ya hayamos escrito y siempre se dirá que tienen que tener una imagen y poco texto no hace falta conocimientos tan avanzados entre comillas y tienen que tener un gran impacto en la audiencia porque los bloqueadores no siempre pueden actuar en las redes sociales los bloqueadores de anuncio no siempre actúan porque a veces te desconfiguran la red social y no es útil funcionan con menos presupuesto que Google Ads y tienen un mayor ratio de CTR de aceptación ¿vale? y no hay que no hay que elegir palabras claves sino intereses de tu audiencia de nuevo esta presentación os la pasarán ¿vale? se pueden crear anuncios que funcionen para las dos plataformas para Facebook e Instagram aunque las dos tienen necesidades distintas tienen el mismo gestor de publicidad eso es verdad ¿vale? todo funciona a través del creador de campañas de Facebook el seguimiento de las estadísticas son muy claros y muy entendibles y tienen políticas más claras que Google Ads a veces Google Ads se pasa un poco y dice tu anuncio infringe nuestras reglas y políticas en la India tú pero si yo no me estoy anunciando en la India pues lo estás infringiendo pues vale ¿vale? es posible que llegues a tu audiencia sin perder tanto presupuesto como en Google Ads eso es verdad y es importante vincular las cuentas si vamos a hacer publicidad en Instagram tendrás sí o sí que vincular tu cuenta con Facebook con una fanpage de Facebook así que lo más importante tener una oferta potente y clara saber para qué vamos a hacer la campaña y dónde la vamos a enfocar nada de meter un anuncio sin un destino es decir nada de poner un anuncio y enfocarlo a la página web así a lo cabra ¿por qué? porque la gente se va a perder va a visitar la web y se va a ir porque no entiende para qué has puesto el anuncio los perfiles tienen que estar bien identificados la segmentación no nos lo enseño disponer un horario de atención al público imágenes claras y profesionales y si promocionamos un post visualizar antes las estadísticas para ver si tienen suficiente aceptación como para justificar que ese post sea promocionado bien ¿a quién se orientan? a negocios y productos más generales lanzamientos de ofertas súper práctico para eso preventas y productos específicos se alimentan de la estructura social en red claro de Facebook tienen un mejor ratio de visualización puedes llegar a amigos de amigos que eso es súper interesante porque amplía tu red tu ratio puedes hacer campañas mixtas y también compartirlas por Instagram que tu anuncio de Facebook se comparte en Instagram y la finalidad específica tenéis que elegirla ahora lo vemos ¿vale? como aumentar tráfico promover contenidos apps venta de servicio productos la estructura esto sonará bueno aparte puede ser con un post promocionado o creando una publicación específica haciendo un anuncio para eso ¿cómo? pues la puedes hacer a través de un post o planificar varios anuncios que sucedan en el tiempo en el configurador de anuncios ahora lo vemos y con uno solo alcanzas a un público con varios anuncios se alternan y mejoran la campaña por eso a la hora de hacer anuncios en Facebook es interesante plantear hacer dos o tres dentro del mismo grupo de anuncios esto sonará es la misma estructura porque aprendieron de Google Ads y tienen la misma estructura campaña conjunto de anuncios que es el grupo de anuncios de Google Ads y los anuncios en sí y luego registrar tus datos os dejo aquí el enlace ¿vale? entra en el enlace tatatá puedes escoger entre 11 objetivos que ahora los vamos a ver y luego ya pues coges y creas el anuncio objetivos de campaña aumentar la promoción promocionar una aplicación promocionar tu fanpage tu página del negocio promocionar la empresa por la geolocalización de Facebook conseguir más visitas a la web o obtener u obtener más clientes potenciales se orienta a la conversión eso sale nada más darle a ¿para qué quieres hacer el anuncio? pues esta es la ventana que os va a salir ¿vale? promocionar promocionar aplicación promocionar página tu empresa en tu zona esto cambia cada tres meses le dan una vuelta entonces hay que configurar el administrador de anuncios de la fanpage es una forma alternativa de configurar la campaña disponemos del botón promocionar o del botón ir al centro de anuncios vamos a verlo en la configuración de Facebook 2020 ¿vale? esta es una web que llevo ¿vale? una fanpage y como veis a la izquierda aparece promocionar o ir al centro de anuncios si paso y veo mis textos ¿vale? los posts que yo he ido poniendo veréis que tenemos una cantidad de botones de promocionar hasta en la sopa promocionar arriba es decir promocionar la fanpage promocionar la publicación abajo a la derecha en el centro promocionar el negocio local para promocionarme dentro del mapa y que salga promocionar el sitio web como veis justo arriba está HTTPS pues promocionar el sitio web y a la izquierda aparece centro de anuncios y también un botonaco abajo de promocionar o sea que Facebook quiere que promocione ¿vale? por si no os había quedado blanco si le damos a cualquiera de esos dos botones nos aparecerá el anuncio crear anuncio o bien tomar ya uno que ya exista ¿cómo se ve? si nos vamos a crear anuncio si pulsamos nos aparece el objetivo del anuncio del que os he hablado hace un momento obtener más clientes potenciales que es el que recomienda Facebook promocionar una publicación recibir más mensajes promocionar tu página web tu fanpage que diga promocionar tu empresa en tu zona alguien tiene el micro abierto y conseguir más visitas en el sitio web todo eso son los objetivos que podemos hacer en una campaña de Facebook ¿vale? ya lo que nosotros queramos centrar como nuestro objetivo de nuevo nos volvemos a la de centro de anuncios y vemos que tenemos audiencias este es el punto más importante junto al elegir el objetivo ¿por qué? porque las audiencias son aquellas personas a las que les va a llegar nuestro anuncio ¿vale? por eso tenemos que tenerlas muy bien definidas ¿y cómo se hace eso? pues pulsas ahí en audiencias y te sale este panel crear audiencia pulsamos en cualquiera de los dos el más o el crear audiencia y elegimos nuestra audiencia antes de lanzar el anuncio podemos poner la edad podemos poner la segmentación y la ubicación ¿vale? importante si esto está configurado en Málaga es importante que seleccionéis la Málaga Andalucía España porque está Málaga Western Australia un cliente me dijo Damián mis campañas de Facebook no sirven de nada y yo le dije déjame que lo mire entre el panel y estaba anunciándose en Australia y entonces uno dice Manuel ¿tú tienes denuncia en Australia? y me dijo no y le dije pues ahora sí así que se corrigió y ya está se paró la campaña y se lanzó otra ¿vale? es que hay muchas Málaga Ciudad de México Málaga Zapopan Córdoba Argentina Málaga Málaga Santander Santander Colombia imaginaos el follón así que ahora fijaos que os dejan anunciaros en el Tomillar y en Guadalmar eso que os dije de hipersegmentación una gran hipersegmentación ¿vale? si tenéis un negocio en Guadalmar y queréis segmentar Guadalmar pues podéis hacerlo ahí lo tenéis abajo justo abajo veis que hay como un medidor ¿vale? si está en verde está perfecto si está en rojo no quiere decir que esté mal quiere decir que es extremadamente específico si ponéis solo Guadalmar será específico pero si vuestro negocio es así de hipersegmentado pues ya está es lo que hay si os sale amplio es que es demasiado genérico está demasiado grande dejemos que pone todo el mundo a todo el mundo le va a salir a alguien en Ulambator Mongolia a alguien en Málaga Australia y a alguien en Johannesburgo a lo mejor es un poquito amplio piensadelo ¿vale? y luego está la segmentación detallada que ahí tenéis que poner palabras que definan vuestro negocio o el servicio o producto que vais a lanzar para que os seleccione los intereses no es una palabra clave que dispara audiencias no vamos a usar la palabra clave vamos a agregar las audiencias que nos sale debajo los intereses yo he puesto ahí por ejemplo posicionamiento ¿vale? posicionamiento web es la optimización de motores de búsqueda sistema de posicionamiento global posicionamiento si ponéis coche wow puede salir la tira si ponéis algo de un hobby os saldrán incluso grupos que hay en Facebook que vosotros no conocéis a ninguno pero puede salir vuestro anuncio en un grupo de gente interesada en ese hobby por ejemplo ¿vale? a la delta pues eso podéis poner cosas más generales marketing digital intereses descripción del interés y ahí os os describen ¿vale? las cosas lo importante es que esté bien definido una vez que tenemos los intereses definidos guardamos la audiencia os dicen cuánto conseguís de esa audiencia 2.200.000 personas creada el día tal le das a guardar y se agregará tu panel de audiencias una vez hecho eso estamos olvidos tenemos la audiencia a la que nos vamos a dirigir en el centro de anuncios vemos que están todos los anuncios si tú clicas en todos los anuncios os sale primero el informe de que la han fastidiado porque tuvieron un problema con el sistema y las estadísticas eran mentiras eso a Facebook le pasa mucho y si pinchas en el administrador de anuncios irás al verdadero administrador que todo el que hace anuncios de Facebook debe conocer es este panel ¿vale? así de mono bonito soso gris muy soso con un botón verde este panel os permite cuando tengáis hecha la campaña y los anuncios el grupo de anuncios y los anuncios como veis justo arriba iluminado en azul pone campañas al lado conjunto de anuncios al lado anuncios ahí podréis ver vuestra campaña desgranada para Facebook e Instagram si le dais a crear campaña completa pues os aparece esto ¿vale? seleccionar creación guiada para las primeras veces y creación rápida si ya lo conocéis y aquí si le dais al botón de ajustes os sale todos los ajustes que podéis hacer en la campaña ¿vale? la entre todo eso para ver para ver todos esos datos en vuestra campaña ¿qué pasa? que luego podemos filtrar los datos y como veis aquí hay un montón de datos pero hay datos para aburrir para enterrar a una vaca es que hay muchos objetivos tráfico conversión interacción de publicación me gustas de la página descarga de aplicación móvil interacción con la aplicación ubicación ¿dónde va a salir nuestra campaña? en las noticias de Facebook del ordenador en las del móvil en la columna derecha de Facebook donde aparece la publicidad en Facebook justo al lado ahí estorbando en noticias de Instagram porque ya os he dicho que podéis hacer campañas mixtas en las Instagram Stories que ahí es donde se contrata para que salgan las Stories en Audience Network en la bandeja de entrada de Messenger porque podéis mandar publicidad a las bandejas de Messenger y ser un buen spam porque de hecho si abríais vuestra ventana de Messenger de Facebook podréis ver las conversaciones que hayáis tenido en medio de publicidad y seguir la conversación en vídeos sin stream de Facebook o vídeos sin stream de Facebook móvil estos son nuevos estos son los anuncios que te interrumpen el vídeo de YouTube pues esto lo acaban de poner en Facebook también y luego los resultados de campaña coste de resultado CPA CPM frecuencia impresiones gasto total resultado del conjunto de anuncios edad de la audiencia y os permite estudiar más a vuestra audiencia para lanzar nuevas campañas o sexo de la audiencia hombre, mujer categoría etcétera como veis tenéis datos para enterrar a una vaca buscar de una vaca y enterrarla en datos podéis hacer un montón de cosas las específicas específicas de Instagram se centran más en recomendación en los influencers en empresas en el pequeño negocio es muy buena para pequeños negocios en la venta por el marketplace de moda y accesorios y decoración que se vende muchísimo por Instagram y tiene distintos tipos de campaña específica ¿cuáles son para Instagram? normalmente son aquellas que tienen que ver con ubicación y datos geográficos con los intereses de los usuarios de Instagram que tiene ya más de mil millones con el comportamiento del público gente que le gusta viajar gente que le gusta de hecho hay una categoría que es foodies gente que le hace foto a la comida ¿quién no le ha hecho foto a la comida antes de comérsela? normalmente yo no porque ya me la he comido pero de hecho en mi Instagram podré ver fotos de comida y segmentación automática también Instagram tiene un algoritmo de estos que puede crear terminators y decir no, hazlo tú solo y en fin ¿vale? y luego el reconocimiento campañas de reconocimiento campañas de consideración y conversión que son como las de Facebook igual aumentar ventas ofrecer a clientes potenciales más información sobre productos clics en el sitio web reproducción de vídeo alcance y frecuencia o en reconocimiento de reconocer tu empresa o tu app aumentar tu alcance reconocimiento de marca hay una que le llaman difusión loca no lo he puesto yo ¿vale? lo llaman así ellos mismos difusión loca es tuntún es que lo reparten ahí al tuntún a ver qué cae hay gente que le gusta hacer ese tipo de campañas y no es coña lo han puesto ellos está en su sitio web tipos de anuncio que encontramos en Instagram anuncios en stories permite insertar tu anuncio entre las stories de tus contactos anuncios con foto que es el creando un post sencillo y promocionándolo aparece entre el timeline en el feed de tu Instagram anuncios con vídeo que son lo mismo que el anterior pero vídeos ahora aquí son vídeos de máximo 60 segundos y está en la regla del 5-5 tienes 5 segundos para enamorar y 5 segundos para convencer si en esos 10 segundos no lo has conseguido pasarán de tu vídeo así de simple así de rápido por eso tienen que ser muy llamativos anuncios por secuencia que permite desplazar imágenes son anuncios con varias imágenes e incluso vídeos y anuncios de colección que estos son relativamente nuevos y te permiten sentar imágenes precios de catálogo vídeos para hacer que tu usuario lo vea y vea que eso es como una historia completa ¿vale? aquí podéis ver uno que es un vídeo y abajo tiene los precios y todo eso eso en cuanto a Facebook e Instagram respirad es que como os he dicho en cuanto conocéis como se configura una campaña de Google Ads sabéis como se configura prácticamente todo porque todos la han copiado el sistema luego Google Ads es cierto que ha copiado cosas para el display sobre todo ha copiado cosas de Facebook de hecho a mí me han salido encuestas de ¿qué te gusta más? ¿esto de Ads o esto de Facebook? bueno de los dos pero bueno han ido copiando cosas ¿vale? Twitter Ads bueno el panel de gestión está aquí ads.twitter.com las acciones publicitarias de Twitter son útiles para generación de impacto y refuerzo en periodos cortos de tiempo sobre todo la desventaja es que tiene menos vida un impacto de publicidad en Twitter que uno en Facebook en Facebook un post dura 21 minutos en un post de Instagram tiene 14 minutos de vida de media y un tweet tiene 9 minutos de vida o sea que pa 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 y lo has pasado pero hay negocios a los que le funciona bien de hecho yo he llegado a clicar en algún anuncio de Twitter particular de algo que me interesaba mucho los objetivos de campaña se explican en el business.twitter.com todas las herramientas tienen un business ¿vale? business.facebook.com business.instagram.com business.twitter.com todos tienen un business que es el panel entonces cuando tú lo abres te dice ah quieres hacer publicidad estupendo hay campañas de reconocimiento para generar mayor alcance hay campañas de reproducción de vídeo se llaman campañas de consideración que es para que te consideren ¿vale? tiene reproducciones de vídeo reproducciones pre-roll que es de para contenidos premium descargas de apps de interacción para que le den like a un tweet que has publicado clic en sitio web para que te lleven a la web donde está la oferta o de seguidores para ganar seguidores y las de conversión que son normalmente reinteracciones con la app para que las personas interactúen con una app que tú tengas eso lo hacen mucho las empresas que tienen juegos de app de móvil los ponen muchísimo en Twitter como tu timeline tenga algo de eso de juegos y demás te van a salir hasta la sopa y luego tiene un botón que se llama quick promote que es promoción rápida que es una forma de lanzar un tweet que ya tengas cuando tú abres para abrir las estadísticas del tweet le puedes dar al botón de quick promote eso hará que se republike tu tweet y además se lance muchas veces para que la gente lo vaya mucho y entonces amplía te hace una segmentación geográfica le pones el gasto que quieres y a volar eliges el tweet por ejemplo este una desaparición pujería una que la ha reemplificado por ejemplo un tweet que ya existe 724 impresiones 60 interacciones tú dices tiene bastantes impresiones para el nivel de seguidores que tengo pues le das a click en comenzar y relanzas el tweet vale seleccionas la localización que quieres segmentar donde lo quieres vender seleccionas tu presupuesto confirmas el nivel de gasto tanto al día y a volar y luego ya ves como ha salido todo a través de estas analíticas en analytics.twitter.com tienes las analíticas del tweet pues has conseguido 230.000 impresiones en 28 días resumen tantas impresiones tantos tweets tantas visitas al perfil tantas menciones tantos seguidores de esos seguidores tienes tanto de hombre tanto de mujer esas estadísticas aunque no os lo parezcan son muy útiles para crear productos o servicios muy específicos para el segmento que ya es hiper especificado y eso en cuanto es que no entro más en detalle porque como veis son muy parecidas son muy parecidas las de facebook las de instagram y las de twitter lo único que varía son las consideraciones que hay en cada red social para qué sirven los tipos de vida que tienen y la y la el tipo de interacción que tiene el público para con esa red social dudas preguntas por fin alguien me puede decir pero entonces para mi negocio ¿cuál es la mejor red social? respuesta aquella la que tengas más vida y más interacción no vale de nada que tengas 5.000 seguidores en facebook y pongas publicidad en twitter donde tienes 300 seguidores a menos que quieras encontrar nuevos seguidores en twitter para lanzar algo en particular pero siempre os diré que el tipo de publicidad que tenéis que hacer es siempre publicidad orientada a la red social donde más público tengáis y hayáis conseguido ya esto hará que la publicidad sea muchísimo más útil y dentro de cada red social el tipo de objetivo lo tenéis que determinar y sobre todo segmentar las audiencias podéis crear una audiencia por cada tipo de producto que tengáis porque a lo mejor hay productos en el caso de un negocio de barrio que tiene distintos tipos de ropa para hombre para mujer para chica joven chico joven pues cread una segmentación determinada y ahí incluso podéis no tiene por qué ser gente y me vaya a comprar no sé qué no puede ser gente interesada en moda gente interesada en la marca no sé qué ¿vale? a partir de ahí podéis crear una segmentación muy útil que luego a la hora de crear vuestro anuncio no tendréis que volver a elegir la hacer toda la segmentación de de intereses sino que abrís y decís elegir elegir segmentación y como ya las tenéis le ponéis un nombre a cada segmentación acorde a lo que hayáis hecho segmentación de mujeres interesadas en moda clic y ya la agrega al anuncio y ya se lanza alguno me puede decir Damián ¿y el pixel de conversión de Facebook? ¿por qué no me detéis en ese momento en general? ¿cómo está de precio la campaña de Instagram comparada con Facebook? coste por clic por ejemplo Amalia no hay un coste por clic las campañas de Facebook y de Instagram tienen el coste por periodo de tiempo cerrado es decir un coste de normalmente que vas a estimar tú en función de tu público ellos te dirán conseguirás 3.000 clics en un periodo de 5 días con 7 euros al día con 20 euros al día a partir de ahí tú lo configuras hay audiencias más caras hay audiencias más baratas no hay un coste por clic directo normalmente el coste es por segmentación y tiempo en Instagram comparado con Facebook es difícil de estimar porque hay veces que haces un coste mixto las cosas que tienen que ver con decoración moda y campañas de influencers y demás suelen tener más coste y lo orientas casi siempre lo orientas solo a campañas de Instagram mientras que otras con intereses más generales o tiendas más genéricas lo vas a orientar a Facebook generalmente y ya te digo que el coste va a variar muchísimo en función de la segmentación por audiencias que tú hagas de intereses de audiencia y área geográfica y el área completa y el propio Facebook a través de su herramienta te dirá cuál es el coste estimado que tiene que tú lo puedes subir ¿vale? y Facebook te dirá ah pues vas a obtener más impresiones porque voy a lanzar más veces tu tu anuncio pero normalmente no hay un no hay un coste por clic ¿vale? hay un coste genérico de nada Amalia bien seguimos os voy a hablar ahora de otras herramientas de publicidad online para pymies ¿vale? los 7 minutitos que nos quedan algunas herramientas no entro en profundidad porque de hecho han habido o hay algunos talleres específicos de esto newsletter muchos lo conocemos la mayoría seguro que tenemos alguno que nos llega a algunos queridos a algunos menos queridos que nos llega a nuestro correo electrónico ¿vale? una newsletter es un boletín digital donde nos llegan noticias de una empresa o de o de un servicio concreto al que nos hemos apuntado hoy en día además tiene que ser que nos hemos apuntado específicamente a la hora de diseñar esa newsletter tienes que tener claro tus objetivos el contenido y el destinatario normalmente la mutación muchas newsletters van ligadas a una página web que tenemos con una barra de suscripción ¿Damián cuál es el mejor para suscribirse? porque me han dicho que MailChimp tiene problemas ahora con la cookie la anual de cookie y el noche que noche cuanto a ver es el que mejor os funciona a vosotros es verdad que MailChimp ahora mismo que es una herramienta para lanzar newsletters tiene el fallo de que no cumple totalmente la normativa de cookies que lanzaron en agosto pasado hay otras alternativas como AkumaMail MailRelay o Aweber y algunas son españolas de hecho MailChimp es americana me parece americana me chivan por el pinganillo que es americana y por eso no cumple pero hay gente que lo sigue usando y normalmente eso se liga a las visitas de la web pues tienes tu ventana de suscripción suscríbete para más cosas metes tus datos lo confirmas en tu email y ya te empiezan a llegar las newsletters también que periodicidad tengo que darle a una newsletter pues ni todos los días ni una cada tres meses cuando tengáis algo que decir alguna gente lo manda una por semana con muy buenos resultados y otra manda una cada cada mes por ejemplo os pongo un ejemplo fijaos hasta qué punto se puede usar las newsletters esto es de un escritor que se llama Raúl Garbantes que lo que hace es que utiliza las las newsletters para interactuar con su público escribe novela policíaca rápida triple thrillers de 150 páginas más o menos a un precio muy bajo y lo que hace es que interactúa con el público en vez de cómprame mi novela no lo que hace es que se lo curra necesito tu ayuda para elegir portada necesito tu ayuda para elegir el gancho o claim para leer esta novela necesito tu ayuda para que me eches una mano leyéndote el primer capítulo y me digas tu opinión ¿vale? crea intenta crear feedback para que le llegue a su que le llegue a él y eso le asegura un montón más de predisposición a la hora de sacar la novela eso en cuanto a la newsletter ¿vale? la newsletter se compone pues eso con la herramienta que tengáis para newsletters el blog como elemento de reputación online en la pyme es una forma de promoción también ojo el blog que tengáis en vuestra página web si tenéis página web tiene que estar actualizado que hable sobre el negocio sobre productos pero también que hable del sector en general hay tres tipos de objetivos en marketing online para contenidos y los objetivos dentro de los objetivos hay otro que es el primero incrementar ventas consolidar clientes potenciar la reputación que eso entra un poco en consolidar y promocionar ofertas y productos de temporada a informar sobre el sector ¿vale? es súper importante puede ir muy bien ¿por qué? porque si tú tienes un blog y lo tienes mantenido la gente ve que está vivo que tú estás poniendo información que le estás dedicando tiempo es decir que la empresa tiene cosas que decir aunque sea aunque estés hablando de neumáticos da igual permite afianzar tu reputación porque si hay algún problema en redes sociales o lo que sea tu blog siempre será el lugar de referencia al que van a acudir en busca de información ¿cómo se hace un blog? newsletter el blog está incorporado normalmente en las páginas web tipo wordpress tienes una ventana de blog para escribirlo ahí la newsletter sí hay cursos de ambas dos cosas Juan Félix ya es cuestión de bichar un poco pero normalmente hay el blog normalmente si te haces una página en wordpress tiene una sección dedicada al blog y tú entras y te pones a escribir escribes sobre el tema te creas un un panel de publicaciones y dices vale este mes voy a hablar dos veces sobre tal cosa y escribe eso entre 300 y 600 palabras sobre el tema y la newsletter es más complejo hay cursos sobre eso específicos ¿vale? sobre MailChimp sobre MailRelay sobre AcumbaMail y en función de la herramienta que vayas a utilizar y luego en el blog no tienes que cometer el error de enfocar el contenido solo al cliente incrementar ventas puedes utilizar utilizarlo para hacerte eco de noticias y poner el punto de vista de la empresa sobre el sector de nada Juan Félix puedes usarlo para referenciar a otras marcas a otros competidores directamente pero sí para ir hablando del sector en sí y luego la geolocalización como elemento de marketing de movilidad que ya vimos en uno de los primeros webinars que yo di que la geolocalización para el marketing de movilidad es súper importante porque te permite estar presente a la hora de que te busquen de que el público quiere saber algún dato quiere hacer algo quiere ir quiere comprar eso te permite estar y como veis se puede la geolocalización como marketing también se puede impulsar mediante publicidad a través de Google Ads de Facebook Ads y de Twitter Ads que te permite hacer una segmentación geográfica así que puntos clave la publicidad online con un presupuesto controlado te hace llegar a más público pero lo tienes que segmentar muy bien tienes que elegir muy bien a quien te diriges no vale decir yo voy a todo el mundo emplea la publicidad online cuando ya tengas el negocio más asentado vale y esté sea parte de tu estrategia tiene que ser muy consciente no hagas una promoción de un post porque sí todo tiene que tener un motivo luego Ads es muy potente pero Google Ads es muy potente pero más caro llega más gente pero Facebook e Instagram están muy segmentados y llega gente que ya está predeterminada que le interese algo elige sabiamente y por último el éxito de esta publicidad la marca el cumplir los objetivos que te has marcado no invertir más o menos cantidad de dinero sino optimizar así que antes de lanzar cualquier tipo de publicidad establece bien tus objetivos si estableces y marcas bien los objetivos podrás ver si se cumplen o no independientemente del presupuesto es decir optimízalo al máximo y dicho esto podéis aplaudirme turno de preguntas si tenéis alguna hay aplausos por ahí Paco Rueda me ha puesto aplausos bravo gracias 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 próximo pase alas lo dicho como veis es algo complejo en realidad es meterse toquetear e ir empezando a pensar a ver no crees que con esto cada vez la gente cada vez más gente piensa dónde y cómo va a estar su dinero la gente cada vez más quiere una atención más personalizada y es más difícil llegar a tu público final mi pregunta ya que no se ha hablado es los influencers como método de venta visibilidad posicionamiento de productos irá cada vez más en alza a título personal cómo es este mundillo en medio plazo vale yo me interesaría en esto si es verdad que la gente hay más ahora que está más concienciada para con el mundo online vigila más buscan más referencias y reseñas con respecto a lo que va a contratar los influencers las experiencias de las que he oído hablar y que conozco es que los nano influencers y los micro influencers de mil a diez mil de diez mil a cien mil funcionan mucho mejor que los mega influencers que son carísimos y no siempre tienes una forma de medir el retorno de la inversión entonces ¿cómo lo veo? pues que el nano influencer el que tiene entre mil y cinco mil seguidores es mucho mejor para un negocio pequeño que un mega influencer que Eva Longoria diga ir al negocio de Cristóbal ¿vale? es ¿por qué? porque un micro influencer nano influencer dependen de no defraudar a su público de no engañar de no decir cualquier cosa ¿por qué? porque normalmente se van a dirigir a un público que la mayoría son amigos o conocidos e incluso familiares eso quiere decir que su palabra pesa mucho más y una recomendación vale bastante hasta ahora de gente que he conocido que ha usado nano influencers de diez que usaron siete con siete les fue muy bien esa es mi recomendación no soy muy partidario de esos influencias del tirón pero sí como un apoyo a la campaña no como gesto único de campaña ¿vale? buena respuesta gracias a ti Cristóbal por preguntar ¿alguna preguntilla más? ¿consultas? ¿dudas? pues ahora ¿dónde está? 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 gracias, gracias nos vemos el próximo miércoles y Cristóbal hasta luego gracias a todos aquí estás gracias